hola mis amigos qué tal buenas buenas yo aquí juiciosito en casa haciendo lo que me gusta haciendo canciones haciendo melodías entre tiene entreteniendo la mente haciendo algo productivo esto es productivo esto es lo que alegra la vida alegra el alma y el corazón como estoy distante de mis otros compañeros los fulanos entonces yo solito aquí con este compañero quiero compartir con todos ustedes una canción que fue grabada en el año 1991 en el álbum canto de la tierrita su merced en ritmo de rumba el ritmo de rumba una rumbita muy sabrosita muy gustadora la letra tiene su tiene su mensaje porque es una de las primeritas que hice cuando me enamoré porque yo también me enamoré y desde ahí ando enamorado ando enamorado de la vida de la música de toda mi gente de toda la gente que gusta de mis canciones muchas gracias de todo corazón como dice así canción para ti maría te traigo de corazón canción para ti maría te traigo de corazón en mi canción yo te digo lo que siento por ti es amor en mi canción yo te digo lo que siento por ti es amor quiero que tu mamá sepa lo mucho que nos queremos quiero que tu mamá sepa lo mucho que nos queremos y aunque se voltee en la tierra tú y yo nos casaremos y aunque se voltee en la tierra tú y yo nos casaremos quiero que tu mamá sepa lo mucho que nos queremos quiero que tu mamá sepa lo mucho que nos queremos que nos queremos y aunque se voltee la tierra tú y yo nos casaremos y aunque se voltee la tierra tú y yo nos casaremos y si su taita se enoja y a un acuerdo nos llegamos y si su taita se enoja y a un acuerdo nos llegamos a hacer maletas María y lejos de ellos nos marchamos a hacer maletas María y lejos de ellos nos largamos a hacer maletas María y lejos de ellos nos casamos Gracias por ver el video.